Lluvia de mayo A mí me pone malito Y cuando está a mi lado Si me olvida el pasado Nos perderemos en otro lugar Porque yo sé Que aunque ella me envenena Sé que vale la pena Para tenerla un minuto más Ella, si solo supiera Ella, que me desespera Ella, ella, ella Solo vivo por ella, ella, ella Ella, si solo supiera Ella y su piel morena Ella, ella, ella Solo vivo por ella, ella, ella Poquito a poquito Es como me roba cada respiro Y aún así decido andar el camino Sino yo Con el ritmo con el que ella va A mí me pone malito Y cuando está a mi lado Se me olvida el pasado Nos perderemos en otro lugar Porque yo sé Que aunque ella me envenena Sé que vale la pena Para tenerla un minuto más Para tenerla un minuto más Ella, si solo supiera Ella, que me desespera Ella, ella, ella Solo vivo por ella, ella, ella Ella, si solo supiera Ella y su piel morena Ella, ella, ella Solo vivo por ella Ella, ella, ella Ella, ella, ella Solo vivo por ella Ella, ella, ella Y cuando está a mi lado Y cuando está a mi lado Se me olvida el pasado Nos perderemos en otro lugar Porque yo sé Que aunque ella me envenena Sé que vale la pena Para tenerla un minuto más Ella, si solo supiera Ella, que me desespera Ella, ella, ella Solo vivo por ella, ella, ella Ella, si solo supiera Ella y su piel morena Ella, ella, ella Solo vivo por ella, ella, ella Ella, ella, ella Solo vivo por ella, ella, ella Ella, ella, ella Ella, ella Solo vivo por ella, ella, ella